Gracias por estar participando en este taller bíblico Encontrando a Jesús en el Evangelio de Juan El enfoque en esta primera semana es el amor de Dios El amor de Dios por ti es incondicional Es decir, que las condiciones en las que has conocido la vida Quienes fueron tus padres, donde naciste, como fuiste criado Como te han ayudado, como has sido herido Como te han animado o desanimado Como has perdido tu camino a la vida Esas son las condiciones en las que has vivido Y es en esas condiciones en las que Dios te ha encontrado Dios te encontrará no solo en el mejor de los tiempos Espero que hayas tenido momentos maravillosos En los que la luz, la vida y el amor de Dios Han sido mediados a través de personas y circunstancias buenas de la vida Pero Dios también se encuentra contigo en el peor de los tiempos Que bien puede ser como Dios te ha acompañado cuando estás sin esperanza Sin salida a tus problemas Sin ver la solución a tus circunstancias Tu experiencia de fracasos o caídas se convierte en momentos En los que Dios te muestra su gran amor Dios te ama sin importar lo que hayas hecho o lo que hagas Hablaremos esta semana entonces Sobre el amor de Dios por ti Un amor que es sin condiciones Dios te ama Dios te bendice Guarda la fe ¡Gracias!